Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Muere sin conocer a sus gemelos y su esposa pierde la vida el mismo día de su funeral. Cuando llega un nuevo bebé al hogar, la fuente de alegría es interminable, y cuando llega por partida doble, más aún. Es el caso cuando nacen gemelos. Los padres no paran de contemplarlos y de comentar a quién se parecen, hablar de su futuro, y otras tantas cosas. Pero estos padres ya no tendrán el privilegio de hacerlo más, al menos en esta tierra. Se marcharon inesperadamente, dejando a los pequeños en orfandad y el mundo se entristeció con esta noticia. Los gemelos recién nacidos, una niña y un niño, no verán ya el rostro de quien los llevó en su vientre durante nueve meses. Por lamentables complicaciones en la cesárea, su madre falleció. Este triste hecho se suma a una tragedia, ya que tan solo días antes, el 11 de julio, al padre de los pequeños, Jeba Unsucoo, de 26 años, le arrebataron la vida en su casa de West Palm Beach, Florida. Fuentes revelaron que la madre, Estefanie Cáceres, de 27 años, falleció de una infección, después de la cesárea que le practicaron el 14 de julio, para poder dar a luz a los gemelos. Doce días después, el 26 de julio, ella dejaba a sus pequeños en la completa orfandad. Y la terrible suerte no fue solo para los gemelos, ya que Cáceres cuidaba de la otra hija de Sucoo, de un año de edad, llamada Cailanie, de una anterior unión. Johnny Saunders, tía de Sucoo, dijo que la familia está devastada. Comentó que Sucoo y Cáceres esperaban ansiosamente a los gemelos. Y así como vino la doble alegría de los gemelos, también tienen que ver ahora cómo superan la doble tragedia, de un solo golpe. Solo estamos tratando de averiguar cómo avanzar. Saunders describió a Cáceres como una madre dedicada que vivió para sus hijos y señaló que Sucoo estaba tan emocionado con los gemelos que no podía esperar más para enseñar a todos sus hijos cómo jugar al fútbol. Todavía se desconocen los detalles de la pérdida de la vida de Sucoo, pero se están haciendo todas las averiguaciones del caso. El día después del nacimiento de los gemelos, Cáceres había escrito en Facebook que no entiende cómo alguien puede tener el corazón para dejar a tres hijos sin un padre, especialmente dos que nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo. Ella también escribió, el hecho de que mis hijos tienen que crecer sin su padre me está destrozando. Estoy tratando de ser fuerte, pero esta es la batalla más dura que he tenido que luchar en toda mi vida. La oficina de pediatría donde Cáceres trabajó está tomando medidas para ayudar a los gemelos, Jebaun J.R. y Laila, y Akailanie, quienes serán atendidos por sus abuelos. La familia de la pareja creó una página en GoFundMe para recaudar dinero para la atención médica, la educación y otras necesidades de apoyo. Han recaudado más de 130 mil dólares desde su inicio. Tragedias que no rompen el corazón. Esperemos que su familia encuentre la fortaleza que necesitan y que los pequeños crezcan rodeados de cariño. Desde el cielo, sus padres cuidarán de ellos y cuando aprendan a jugar fútbol, su coho los animará desde allá arriba. Comparte esta dolorosa noticia con tus amigos para que valoremos a cada persona que tenemos a nuestro alrededor. Alrededor. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.